Música La idea ya le dije, pinta la de Chuchiquillo Música 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 No, 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 no. 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 No, solo no puedo decir porque ahora tenemos que cruzar ahí, si no, ¿cómo cruzar? Por acá, por acá, por acá, por acá, ¿cómo hacer para cruzar ahí ahora? Por acá. Por acá vamos cruzando. ¿Qué? Quédate acá paradita, quietita. Por allá, que acá estamos jugando las buchas. Mira cómo juegan las buchas. Por allá. Por allá. Vamos. 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 Vamos.